En el video anterior hablamos de las evidencias que existen en algunas de las culturas antiguas acerca de cómo representaban para ellos lo que es la Shekinah. En este video quiero platicarte brevemente qué es la Shekinah y en dónde se ubica la Shekinah. Y bien, como podemos ver en el libro de Ibrim, capítulo 9, versículos del 3 al 4, es decir, hebreos, detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar Kadosh Kadoshim, que tenía el altar de oro para quemar el incienso y el arca para el pacto completamente cubierta de oro. Aquí como vemos la imagen se representa un artista tomando las escrituras a hacer esta imagen, en donde vemos aquí en esta área, en la principal, en la cual podían entrar nada más quienes tenían el privilegio de poder estar en el tabernáculo, pero además de eso, se divide, como podemos ver, a través de unas velos o de unas cortinas muy, muy grandes, lo que es el lugar más santo, el lugar santo de los santos, el Kadosh Kadoshim, en donde nada más el reverendo podía entrar. Incluso se dice que era tan grande y era tan auténtica la presencia de Yahweh, de nuestro Señor, Creador Dios y Padre, que si entraban con algún pensamiento malo, pecaminoso, morían prácticamente al instante. Escritura, que al expirar nuestro Señor Yahshua, se rompe, se rasga el velo del templo. A eso se refiere, que se rompe esta cortina. ¿Por qué? Porque Él está en ese momento dando pie lo que es al nuevo pacto. Sin embargo, ahorita también quiero hablar con ustedes y compartirles. Ya vimos qué es la Shekinah, que viene siendo la presencia del Señor. ¿Dónde se ubica? Bueno, anteriormente estaba en el templo de Jerusalén, de Jerusalén. Ahorita vamos a identificar en dónde actualmente se puede encontrar. Aquí estamos viendo lo que es el Ojo de Horus, la cual es tomada de unos geoglíficos muy, muy antiguos de la cultura egipcia. Y si observas cuidadosamente, te darás cuenta que tiene la forma de los párpados. Incluso se ve lo que es en la parte superior una como ceja. Y luego tiene una especie de ramificaciones en la parte inferior. Y de hecho era tan significativo para esa cultura que prácticamente era venerada. Entonces, actualmente, varias instituciones, incluso gobiernos como el de los Estados Unidos, o la masonería, los pragmatones, lo toman como un simbolismo para representar lo que ellos le llaman el ojo que todo lo ve. Pero aquí lo interesante es que esta imagen del Ojo de Horus nos recuerda algo que nosotros como seres humanos llevamos dentro. Y para eso me voy a remitir a la siguiente imagen. Observen aquí en donde está remarcado. La cual, bueno, el cual si tú sobrepones así en la imagen como la estamos mostrando aquí a continuación, podrás darte cuenta que lo que es el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, están remarcadas con el Ojo de Horus. Qué interesante ver cómo los egipcios ya experimentaban desde tiempos antiguos con el cerebro humano. Quizás para ofrecerlo a sus deidades, a sus demonios, que Yahshua Lesati le reprenda, por cierto. Pero también eso me remite y me hace pensar cómo actualmente, pues prácticamente a inicios del 2023, estamos viendo que los científicos nuevamente están haciendo experimentos, pues porque quieren hacer sus intervenciones ahí. Y sin embargo, miren, el Ojo de Horus nos está mostrando y nos está, por algo nos está remarcando, que se encuentra aquí en la parte cerebral del ser humano. Reflexionando sobre lo mismo, ¿qué crees tú que vive ahí? ¿Por qué crees tú que es tanta la insistencia de estar experimentando con estas áreas de nuestro cerebro? Miren, aquí en esta otra imagen vemos cómo incluso hay gráficas que nos muestran dibujos de algunos tratamientos del antiguo Egipto. Miren qué interesante está aquí esta parte. ¿Y por qué digo qué interesante? Porque miren, si se observan lentamente, si le quieres dar pausa, tomar fotografía incluso, parece ser una especie como de palo muy largo, el cual aparentemente se lo están introduciendo por la nariz. No sé si te recuerda algo, ¿verdad? Unas especies de pruebas que actualmente nos piden para lo del bicho raro ese, que nosotros, bueno, las personas que han ido, experimentan y han platicado, comentan grandes dolores. ¿Por qué? Porque no es nada natural lo que están haciendo al introducir objetos extraños al cuerpo y mucho menos a un área tan delicada como es al área cerebral. ¿No será que estamos repitiendo patrones históricos o repitiendo la propia historia? ¿Qué será lo que sabían los egipcios en aquella época para estar haciendo ese tipo de tratamientos y que actualmente parece ser que estamos repitiendo no solamente patrones históricos, sino la propia historia? ¿Qué es lo que sabrán actualmente los médicos para que estén recurriendo a hacer lo mismo? Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de San Matidya, es decir, San Mateo, capítulo 6, verso 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Así que si tú tienes un ayin toba, un buen ojo generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Palabra de Dios. Esto me remite también a esta idea de que ha habido cámaras que han sido creadas con la modernidad, ¿verdad? La tecnología actual, en donde alcanzan 15, 20 megapíxeles y el ojo tiene entre 700 y 800 megapíxeles. Entonces, fíjense la grandeza del Señor en la creación, de cómo nosotros, a pesar de los esfuerzos, de la inteligencia, la tecnología, lo material, no logramos llegar ni siquiera a la décima parte de lo que el Señor nos ofrece a quienes le temen y le aman. Vamos ahora a pasarnos al libro otra vez de Yajanan Mordecai, que viene siendo el apóstol San Marcos, capítulo 15, verso 22. Dos, dice así, algo que tiene que ver con el rostro, ¿verdad? Llevaron a Yashua a un lugar llamado Golgotha, que significa el lugar de la calavera. La calavera no es otra cosa más que los huesos de la cabeza, lo que nosotros conocemos comúnmente con el nombre de cráneo. El gulgolet sería la palabra, ¿verdad?, de origen. Ahí, si hacemos esta separación, como podemos observar en la imagen que estoy presentando, el golgotha es la parte superior del cráneo, y aquí, en la parte media, entre lo que viene siendo la mandíbula y el golgotha, tendremos aquí, miren, fíjense el gran parecido, lo que es el arca del pacto. ¿Qué tal es lo que estamos observando? Y lo que lo hace todavía más interesante, es que si separamos aquí los huesos, como en esta otra imagen, podemos ver lo que sería esta parte que está en medio, protegida entre el golgotha y el arca pacto, pues el hueso esfenoide o esfenoidal, que si observas detenidamente, tiene la forma como de dos ángeles. Miren, aquí en la parte, tanto de izquierda como derecha, hacia arriba se ve lo que parece ser dos alas, y parece ser dos ángeles que están haciendo oraciones. Esa es la imagen que da. Aquí en medio, entre lo que viene siendo más o menos, por así decir, lo que parece ser las cabezas de los ángeles, es lo que se llama este hueso plano, la silla turca. Y es interesante ver, ¿qué creen ustedes que es lo que está protegiendo el hueso esfenoide? Así como el arca del pacto, que es lo que los israelitas protegían por órdenes directamente de propio Yahweh, el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿qué es lo que contenía? Pues las tablas de los diez mandamientos, la vara de Aarón, ahí estaba la presencia del Señor, de Yahweh. Así, aquí en nuestro organismo, en lo que viene siendo el equivalente, ¿verdad?, a la silla turca, pues se protegen dos cosas, por una parte la glándula pituitaria y la glándula pineal. Ahora tú te preguntarás, ya para ir concluyendo este segundo video, ¿cómo será la glándula pineal? Pues resulta y resalta que es similar o tiene un parecido con una piña, de esas piñas pequeñitas que dan los pinos. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablábamos de las piñitas que las culturas ofrecían? ¿Será acaso que en esta parte de nuestro cuerpo radica la Shekinak? Muy altamente probable es que sí, la presencia de Yahweh en nosotros. Gracias por dar, gracias por tu atención y finalmente aquí les comparto este comparativo para que vean cómo era el arca de la alianza, el arca del antiguo pacto y cómo están el hueso esfenoide. Yo soy Omar Ortiz, suscríbete, comparte, da like y difunde. Hasta la próxima. Gracias.